Hola amigos, muy bienvenidos a mi canal. Bienvenidos nuevamente a otro video de Maca Volkes. Si llegas aquí por primera vez, por favor, te invito a suscribirte, a darle un dedito para arriba a este video y a seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Hoy día, ¿de qué hablará Maca para ustedes? Hoy día les contaré de mis favoritas rutas del Cajón del Maipo para hacer trail o trekking. Así que atentos, si están cerca de Santiago, por favor, acá, ojo, apuntes. Apuntes que les traigo unas rutas pero preciosas para todos los niveles, desde nivel principiante hasta avanzado. ¿Ya se suscribieron? Para que no se pierdan nada. Si es así, ¡vamos allá! Como ya les conté en la intro, hoy día toca hablar sobre mis favoritos del Cajón del Maipo, la capital mundial del andinismo, como la denominamos los chilenos. Pero antes de empezar, les dije al inicio que voy a hablar sobre las rutas de mis favoritos del Cajón del Maipo que incluyen desde rutas para nivel principiante hasta avanzado. Pero, aquí la aclaración. Estos niveles no están respaldados por ninguna bibliografía, sino que son, a mi juicio, como deberían estar clasificadas estas rutas. Así que cualquier comentario sobre esto, o aporte, o crítica, por favor, abajo en los comentarios que yo te lo responderé. Primero, el nivel principiante es para personas sedentarias que recién se están iniciando, quizás con un poco de sobra de peso, y que no practican ninguna actividad física en la semana. Nada de nada. Que recién se están levantando del sillón, o saliendo de una larga cuarentena. El nivel básico ya es para personas que tengan un poquito más de condición física aeróbica, que practiquen esporádicamente alguna actividad física, y que tengan un poquito más de experiencia haciendo cualquiera de estas actividades. Específicamente, trekking. Porque a estas rutas generalmente se va a hacer puro trekking. Son muy pocos los runners que se les ve haciendo estas rutas. Obviamente que también puedes ir y hacer tu ruta, y hacer tu trail cómodamente. El nivel intermedio está clasificado para personas que ya tienen una buena condición física aeróbica, practican periódicamente actividad física moderada durante la semana, a la vez tres veces a la semana, al menos 50 minutos de actividad física moderada, y tienen ya un poquito más de experiencia en las rutas de trekking, trekking. Ya que estas rutas intermedias tienen mucho más de nivel que las rutas principiantes y básicas, mucha más cantidad de kilómetros, y sí o sí trae un extra de dificultad técnica. Y las rutas avanzadas, todas las anteriores, tenemos muchos más kilómetros, mucho más de nivel, y mucha más dificultad técnica. Así que, eso es antes de empezar con mis favoritos. Voy a empezar con la más fácil, que es el Bosque de los Brujos. Esta ruta está, depende de qué lugar de Santiago salgas, a 30 minutos, o hasta una hora de distancia. Puedes ir en tu vehículo particular, que eso es lo que recomiendo, o tomar locomoción interurbana que va hacia San José de Malmo. La entrada a este recinto, hay dos opciones. Una es por el ingreso de Cuevas del Manzano, que me parece que cobran ahí 500 pesos, pero hace unos meses cerraron el acceso que conectaba con Bosque de los Brujos. Y otro es ingresar por el camping, que es el ingreso formal, que sale alrededor de 10.000 pesos por persona. No estoy segura. Ahí, si tú sabes cuánto es el ingreso, el valor de la entrada en el camping, por favor, coméntalo abajo. Pero el último valor que supe fue entre 8.000 y 10.000 pesos. Esta ruta es apto para todas las edades. Es una ruta que casi no tiene de nivel, súper poco. Es una distancia total de casi 10 kilómetros aproximadamente, y de vuelta, depende hasta qué lugar quieres llegar. Primero empiezas por un camino vehicular, después te vas adentrando más hacia un bosque, y lo más detenido es que tienes muchos saltos de agua. Muchos saltos de agua, cascadas, especialmente para ir en primera vez a ganar refrescarse. Y obviamente que si quieres ir a acampar, también está el recinto ahí habilitado para hacer camping y para que puedas ir a hacer trekking durante el día. La altura máxima a la que puede llegar este sendero es de alrededor de 1.350 metros sobre el nivel del mar. No es más que eso. Y su desnivel no es más de 300 metros tampoco. Es parecido quizás un poco a los peumos, pero tiene mucha mayor cantidad de kilómetros, entonces no se siente ese desnivel. En sí, la caminata no debería durar más de 3 a 4 horas. La segunda ruta que recomiendo, que está igual súper cerca de este lugar, pero está hacia el camino del Toyo, es la Fuente Mágica. Este trekking tiene dos accesos, uno que es pago y otro que es gratuito. Yo hice el que era gratuito, que está por el camino del Toyo, ingresando a unos metros del acceso principal, como unos 500-700 metros del acceso principal, donde se paga. Aquí y de vuelta no son más de 10 kilómetros de caminata, con un desnivel de 800 metros aproximadamente, y no tiene mucha dificultad técnica. Es una ruta que es básica, es llevable para todas las personas. La única parte más complicada es cuando vas a bajar a la Fuente Mágica, y ahí está un poco más rafalosa. Ahí yo te recomiendo llevar los bastones. Para todos los trekking del cajón del mar, pues sobre todo si vas en primaria y verano, y en lugares que hay mucha agua, además de todos los implementos, de los bastones, el bloqueador, el agua, el botiquín, etc. Si o si dentro de tu mochila o botiquín debes llevar un repelente para mosquitos, pues en primaria y verano está repleto. Y una recomendación, si es que vas a la Fuente Mágica, llevar una bolsa extra de basura, porque en el camino te encontrarás con mucha basura. Aquí generalmente, en la entrada gratuita, vienen personas de otros lugares a hacer asado, a carretear, hacer sus fiestas, y no se llevan su basura. Aquí puedes encontrar latas de cerveza, papeles, bolsas de plástico, botellas de plástico, etc. Así que, si vas a visitar este lugar, por favor, hay que ser consciente, y traer su basura de vuelta, y también tratar de traer un poquito más de lo que se pueda. Este lugar también es un lugar ideal para irse a refrescar en primaria y verano, para ir a darse un chapuzón, y renovar energías. Y que hoy lo recomiendo para todas las edades, igual, desde niño hasta tercera edad. La tercera ruta que les recomiendo es el Monumento Natural El Morado. Este lugar hermoso está ubicado en Baños Morales. Este lugar está a 76 kilómetros de Santiago, aproximadamente, depende de donde salgas, de una hora, una hora más o menos de trayecto en auto. También hay locomoción, pero sale muy temprano, y el último bus sale muy tarde. Así que, hay que coordinar bien los tiempos con la locomoción interurbana. Pero, en sí, yo recomiendo ir en tu auto propio, o coordinarlo con unos amigos. Este parque está a cargo de su custodia, la CONAF, la Corporación Nacional Forestal. El valor de la entrada, la última vez que fui, estaba a 5.000 pesos para los chilenos, y 10.000, me parece, para los extranjeros. Por favor, si está cambiado, confírmelo en un comentario. El sendero, en sí, tiene tres sectores. Aguas Pama Vida, un lugar de pozones, de aguas minerales, que contienen en su mayor parte, nivales, compuestos de hierro, carbonatos y sulfatos, cuáles son de origen volcánico, y ubicado alrededor de unos 3 kilómetros desde la portería. Laguna Morales, que es el lugar donde uno llega, que se origina por el de hielo del glaciar San Francisco. Y la última parte de este sendero es la base sur del glaciar San Francisco, el cual por ahora, bueno, al menos la última vez que fui, no estaba habilitado el acceso a ese lugar por los derrumbes del glaciar. Este sendero son alrededor de 16 kilómetros aproximadamente. Es un sendero básico, que al principio de la ruta no más tiene una pendiente pronunciada. Su altura máxima es de 2.500 metros aproximadamente, sobre el nivel del mar, y su desnivel es de 640 metros. Esta ruta solamente está habilitado todo lo que es trekking, y la recomiendo desde niños hasta tercera edad. Es una ruta para hacer en familia totalmente recomendable, llegar a Lagunas Morales y hacer un rico picnic. Y obviamente, acuérdate de llevarte todo a tu basura. Aquí ya entramos a las rutas intermedias. Y uno de mis favoritos, y de hecho yo creo que es uno de tus favoritos, que quizás quieres hacer, y si ya lo hiciste, muchas veces más en el año, es el mirador de cóndores, que está ubicado en el camino El Alfalfal. El mirador de cóndores tiene acceso gratuito. Y si tú deseas, puedes dejar tu propina a las personas que son dueñas de este recinto privado, que está alrededor de una o dos horas desde que inicias el trayecto. Depende de cuánto te demores. El mirador de cóndores tiene una altura máxima de 2.031 metros sobre el nivel del mar, y una distancia de caminata aproximada de 10 kilómetros, y un desnivel acumulado de 800 metros. Es una ruta que también yo la recomiendo para todas las edades, pero ya que tenga cierta capacidad física desarrollada, porque es una ruta intermedia, tener buen estado físico y estar acostumbrada a las pendientes, porque la ruta no es para nada plana. Y por favor, si vas a ir a hacer esta ruta, lleva la indumentaria correcta, tus zapatos de trekking o tus zapatillas de treino de trekking, tus bastones y todo tu equipo necesario. Muchas veces que yo he ido, me he encontrado mucha gente descendiendo con zapatillas de running, con suela lisa o hasta zapatillas de calle. Y es un lugar súper refaladizo al bajar. Entonces, no es una ruta que, no es un paseo que tú vayas a ir y decir, ya voy a pasarla bien un ratito, no. Si vas a ir al mirador de cóndores, y no estás acostumbrado a hacer trekking de ese tipo, vas a sufrir, vas a sufrir. Entonces yo recomiendo que vayas preparado, o preparada. No es una ruta, tomársela ligera. Y si vas, llega temprano, porque es muy popular, es muy popular la foto ahí, y la foto que le quieran sacar a los cóndores. Llega temprano y deja tu dron en casa. Los drones no están permitidos elevarse. Cualquier duda sobre esta ruta también, abajo en los comentarios o en mis redes sociales. Vamos a la siguiente. La otra ruta, es una de las intermedias, y también es una de mis favoritas, es la Cueva del Manzano. Ubicado realmente a como 40 minutos desde Santiago, es una ruta de los imperdibles. Tiene una vista de las rocas que son únicas. No vas a ver en ninguna otra parte, en el tejón del Maipo, rocas que sean así de esa característica. Las Cuevas del Manzano, con respecto al mirador de cóndores, Cuevas del Manzano tiene un poquito más de dificultad técnica que el mirador de cóndores. Tiene un poquito de gateo en algunas zonas, es bastante respaldadiza por la gravilla que hay, y recomendado totalmente bastones. La distancia aproximada, desde el ingreso a las Cuevas del Manzano, hasta llegar a las Cuevas en sí, son alrededor de 9 kilómetros ida y vuelta. Su altura máxima, que se alcanza, es de 1.663 metros sobre el nivel del mar, y su desnivel acumulado es de 850 metros. Es una ruta recomendable, yo creo que no para niños, si hay niños que están acostumbrados a hacer trekking, quizás la puedan hacer. Es una ruta que tiene su dificultad técnica, tampoco es algo imposible de hacer, pero es una ruta intermedia recomendada para personas que tengan experiencia. La entrada al frente de una gasolinera, antes de llegar al Toyo, es súper cerca. De hecho, cuando publicas las rutas en GPS, y recuerden suscribirse para poder obtenerlas, ahí les va a salir el punto exacto donde tienen que ingresar. La entrada es de 500 pesos por persona. Ya vamos subiendo de nivel, vamos a llegar a las rutas de nivel avanzado, que tengo dos. En sí, las rutas que les voy a decir ahora, no tienen gran dificultad técnica, pero sí tiene un factor que es la altura, y también la distancia. La primera ruta avanzada es el glaciar colgante El Morado, ubicado en Valle Las Arenas, alrededor de dos horas de Santiago. Es una de las rutas que está lejos, muy lejos, así, para llegar. Está casi llegando a Argentina. El ingreso a este lugar creo que es gratuito. La última vez que fuimos es gratuito, pero me parece que ahora existe una restricción para el ingreso a este lugar. Que ojo ahí, consultar bien a las personas que han ido. No sé si fuiste, deja ahí tu comentario si te costó entrar al glaciar colgante El Morado, a la altura máxima que llegas, es más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Influye la altura. Yo me acuerdo que fui en mayo y tuve mucho, pero mucho frío también. Y los últimos kilómetros eran a paso de cámara lenta por la falta de oxígeno. La distancia y recorrer este sendero son alrededor de 10 kilómetros. Súper poco. Tú dices, pero Maca, tiene rutas avanzadas de más de 20. Pero acá el factor es la altura sin duda. Y el desnivel es de 642 metros. También es súper poco, pero ahí cuéntenme cuando vayan cómo les va y cómo se siente. Este lugar es uno de los imperdibles de Santiago. Es un lugar hermoso. Es algo que te llena el alma llegar ahí y ver tanta montaña hermosa. Tú dices, ¿esto es Chile? Te preguntas eso y dices, y te reafirma, sí, esto es Chile. Es un lugar, pero hermosísimo, imperdible. Ojalá personas adultas pueden realizar este trekking, también adolescentes. Y ahí depende de cómo esté entrenado también el niño, también lo pueda hacer. De hecho, yo me he encontrado con niños haciendo este trekking y a veces caminan más rápido que las personas adultas. Así que es solamente costumbre. Y la última ruta, que es de mis favoritos del Cajón del Maipo, que la hice alrededor hace más de un año, es el trekking al Glacial Nieves Negra. ¿Qué trekking? ¿Cómo nos cambió el clima? El viento, el agua en nieve, el cruce de río, pasar por distintos suelos. Wow. Es un trekking, pero impresionante, súper largo. Casi, este sí que es llegando a Argentina. Es el lugar más alejado que he ido de Santiago. De hecho, el camino que ya llegas a Baños Colina, la entrada para ingresar ahí a las termas son 8.000 pesos por persona. Así que si vas a hacer el trekking, tienes que pagar eso, aunque no uses las termas. Llegas, te estacionas ahí y empiezas el sendero que dura alrededor de 17 kilómetros. Ida y vuelta, con un desnivel de 700 metros aproximados y a una altura máxima también de casi más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este trekking yo lo clasifico como uno de los más hermosos del cajón del Maipo. Además de uno de los que tiene superficies, distintos tipos de superficies. Superficies secas, superficies húmedas, cruces de río, puedes llegar muy cerca el glaciar y también hay mucho viento. Las condiciones climáticas ahí pueden cambiar de un rato para otro. Así que ir preparado para todo tipo de situaciones. Y ojo, este sendero no es recomendable hacerlo en época de hielo y también en invierno, pues la nieve te puede llegar muy arriba de las rodillas y si vas en época de hielo, primavera o verano, el río Colina tiene mucho caudal y es imposible poder cruzarlo. Así que la época ideal para hacerlo es en otoño, entre marzo, mayo, por ahí, marzo, abril, cuando todavía empieza a llover mucho. Esos son como la época. De hecho yo la fui a hacer en... en marzo me parece que fue a hacer el glaciar nivel negra. Ya saben, cualquier consulta por favor acá abajo, cualquier duda también, cualquier interrogante, cualquier acotación, estoy acá para responderme. Y eso ha sido todos mis favoritos del cajón de Mypop. Si les gustó este video, por favor, a suscribirse. Si quieren tener los GPS de estas rutas y de todas las anteriores, también a suscribirse. Yo pronto subiré en un par de semanas más los posts a mi sitio web para que puedan descargar las rutas en GPS y todos los detalles también de esta ruta porque ahora solamente les nombré un resumen nomás. Así que eso amigos. Y por favor, regaladme un like antes de cerrar y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.